Evita hacerte fotografías de carácter sexual. Nunca envíes fotos comprometedoras a personas desconocidas. No conocemos sus intenciones. Mantén actualizado tu software de protección y cambia tus contraseñas frecuentemente. Borra el contenido sexual de tus dispositivos. Recuerda, lo que compartes en Internet siempre deja una huella imborrable. No te arriesgues. No te arriesgues.